Gobernador, se está hablando de la ampliación de contenidos y la pluralidad en Canal 9. ¿Esto es una iniciativa suya y cómo se va a llevar a cabo? Sí. Bueno, ustedes saben que la oposición tiene un vocal en el canal. Y nosotros aspiramos a través de esa vocalía darle más entidad y abrir los contenidos del canal para las producciones locales, fundamentalmente, y que eso conlleve la participación de distintos actores sociales y políticos. Por ejemplo, si ustedes piensan que el gobierno está a punto de reconocer a la Central de Trabajadores Argentinos, a la CTA, tal cual se hizo en Tierra del Fuego, como esto sin ir en desmedro de las demás centrales sindicales, pero entendemos que es un camino a la democratización de las relaciones del gobierno con los trabajadores. Nosotros lo vamos a iniciar y esto irá ganando madurez en el tiempo. Lo mismo tenemos que hacer con el tema de los medios. Hablando de eso, el amigo Lanata el otro día cometió un error en decir que nosotros teníamos 5 millones de pautas para el periódico Austral y Sky y Cielo Producciones. Es menos de la mitad y en el 2012 cero. Eso digo yo para aclarar un poco las cosas, porque a veces eso desmerece la misma producción del programa, que tuvo cosas ciertas, como la amenaza de Contrera al colega Rivarola, de ustedes, y el insulto público que hizo a los manifestantes. Es el legislador que dice que el gobernador habla como si estuviera sacado, ¿no? Yo estoy sacado y él lo trata de hijo de mala madre a Rivarola, porque le hace una pregunta al aire que lo molestó, que la gente se molestó cuando no había agua hace 10 días en Caleta Olivia y solamente él tenía agua en la casa, o le estaban descargando el agua. ¿La idea de esta actitud también incluye el tema de la pauta oficial? No, a esto me refiero. Ustedes saben que este año no hubo pauta y que la pauta, nosotros estamos pagando deuda del 2011 a los medios gráficos y a las expresiones radiales, fundamentalmente, o sea, de aire, pero ha sido muy poco. Y nosotros tenemos que pensar que la pauta tiene que estar atada no solamente al compromiso de llegar masivamente a todos y cada uno, sino también hacerlo con prudencia en función del presupuesto que tenemos y del que vamos a tener el año que viene, que no va a diferir mucho de este. Gracias. 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 Gracias.